El señor Aristeo es comerciante desde hace 17 años y hoy su negocio está en decadencia. Mi problema es que tenemos un puesto de dulces que requiere de mi esposa y su servidor. Y de repente, digamos, nos dijeron que nos teníamos que quitar. El pequeño puesto de dulces estaba ubicado en la colonia Tabacalera y es el único sustento para él y su esposa que es invidente. Por parte de la delegación venían, supuestamente, quitar y nosotros nos veníamos salvando. Asegura que cuentan con los permisos establecidos por la ley, por lo que decidieron no perder su negocio e instalarse en la calle Vallarta. Nos dijeron que buscara yo un lugar y que no estorbara. Y ya encontramos un lugar y nos pusimos a la siguiente calle. Sí, sí, pero en esa calle pues está muy pobre, no hay mucha gente, ¿qué pasa? No hay venta. Actualmente viven con un sobrino que los apoya brindándoles techo y comida, ya que encontrar un empleo para don Aristeo es un tanto complicado. A mí ya no me dan trabajo y entonces he ido a varias partes a preguntar así. Y dicen, ¿cuántos años tienen? No, pues tengo tan, no, señor. Nosotros estábamos pidiendo apoyo a las autoridades para poder regresar a un puesto de la calle anteriormente. Trabajábamos. Con imágenes de Claudio Quigua para quien corresponda, Brenda Cervantes. ¡Gracias!